Esta escuela, por ser escuela nina, funcionaba doble turno, doble jornada. Bueno, ahora va a funcionar de 8 a 12. Van a venir las docentes de grado y los talleristas también a colaborar con las docentes, van a trabajar en pareja pedagógica o triada. No puedo hacer desdoblamiento por el tema de que no tengo ordenanza, tengo una sola ordenanza y no puedo garantizar la limpieza y la higiene de la escuela. Entonces, van a concurrir los alumnos, un grupo va a concurrir una semana y otro grupo va a concurrir la semana siguiente, no toda la semana, como en todas las escuelas de acá que van a hacer lo mismo. Acá tenemos cuatro docentes de grado. Primer grado y segundo grado están juntos, por lo tanto una semana va a venir primero, la otra semana segundo. Tercero también, va a venir una semana un grupo y otra semana otro grupo. Cuarto lo mismo, porque hay más cantidad de alumnos, va a venir una semana un grupo que se llaman burbujas y otra semana la otra burbuja. Y quinto y sexto también están agrupados, entonces va a venir una semana quinto y una semana sexto. Así vamos a trabajar. Es la jornada, vamos a ir viendo si después recibimos más dinero y tenemos la suerte de contar con otra ordenanza, vamos a poder seguir el turno tarde. Perfecto. ¿Es la última, directora, la matrícula para este año o cuántos alumnos? Y la matrícula, y va variando, hay días que entre 75 y 80. Bien. ¿Y las interacciones dan para que se pueda desarrollar todo dentro de los protocolos, no? Sí, sí. En esa organización que te estoy contando, sí. Así da. Perfecto. Teniendo siempre en cuenta que, bueno, los alumnos van a tener que estar, ingresar con el barbijo, porque si no traen barbijo no pueden ingresar a la escuela y van a tener que estar toda la mañana con el barbijo. Bien. No los provee la escuela eso, ya es responsabilidad del alumno. Eso cada familia tiene que tener, traer su barbijo. Nosotros, si por ahí se le rompe o alguna cosa, bueno, le podemos dar unos de acá que vamos a tener. Pero no. ¿Barbijo y alcohol? Alcohol le vamos a pedir, sí, barbijo, alcohol, una toallita para que tenga en su mochilita para secarse las manos y una botellita de agua, que tenga todo con su nombre. Entonces cada uno tiene sus cosas para resguardo de cada uno de ellos. Perfecto. Tienen que, no tienen que compartir nada, nada con los compañeros. Lo que vamos a hacer es, les vamos a dar una merienda. Una merienda, porque el tema que hay por ahí, algunos pueden traer y otros no. Y como no pueden compartir, decidimos, nosotros recibimos la partida de RAN, decidimos darle una merienda a cada uno. O sea, sea alguna fruta, galletita, algún turrón, cereales, pero todo individual, para que tengan todos igual y no tengan que compartir. Sabemos de la necesidad de la zona, del barrio. En esto la escuela ayuda mucho con el comedor. ¿De qué manera se van a organizar este año? Bueno, este año, por ahora, marzo, seguimos con las viandas secas, que ayer se entregaron los módulos de comedor y de RAN. Y bueno, ya se están incrementando algunas familias más que van a necesitar para el mes de abril. Perfecto. Así que ya estoy diciendo que el que necesite, que por favor se comunique con la escuela y nos diga para tenerlo en cuenta para abril. Cuando entreguemos en abril, ya lo tendremos en cuenta algunos nuevos. Perfecto. Sí, no sabemos qué va a pasar, si van a seguir las viandas o qué. Solamente tenemos esa información de que este mes se entregó los módulos para el mes de marzo.